Lo que les voy a pedir a todos es que les gastemos el feliz cumpleaños, pero llamándolos por su nombre. ¡Ahí está! ¡Tres piernas! ¡Esto! No, tres piernas. ¡Tres piernas! ¡Que lo cumpla tres piernas! No, que lo cumpla Rinaldo. Esto, mañana está subido a YouTube. ¡Ah! ¡Que lo cumpla Rinaldo! 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 ¡Oh, gracias Loco por el bien que haces a la tarde! Y un abrazo, en serio. ¡El mejor cumpleaños de la historia! ¡Que lo cumpla Rinaldo! ¡Y el que viene! ¡Que se me lo paga! ¡Ahí está! ¡Y el otro no! ¡One, two, three, four! ¡Que lo cumpla Rinaldo! ¡Ahí está! ¡Haz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!